Costa de Cuyucas, estamos trabajando en la sede, no se puede decir, en la Costa Grande, en la parte de la sierra de Cuyucas. Este evento masivo que se encuentra de Palifas, con el candidato Ernesto Cordero, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, creo que en estos momentos tan críticos, en los momentos que estamos viviendo, nos buscamos como panistas la mejor opción para la ciudadanía. Yo en mi caso, como representante de una asociación civil, creemos que el trabajo que ha realizado el licenciado Ernesto Cordero, siendo él solamente representante federal en alguna dependencia de gobierno, se va a ver un poco, se va a ver incrementado, incrementado si es llegar a la presidencia de la República. ¿Existe la garantía que ahorita, como hay como un candidato, que están dando a los propiedores de la asistencia de la gente, de todo el cuerpo de Acapulco? Yo pienso que sí. Lo que sucede es que toda la gente debe de saber que la presidencia de la gente, los pioneros humanos, primeramente en los órganos de Acapulco, que los de Acapulco, que el programa de Obreros, que el programa de Acapulco, 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 que llegar al agente humilde, de todos los ámbitos de la República Mexicana, especialmente al Estado. Vamos a continuar a dar la campaña de nuestro gobernador Carlos Villal Sánchez. El partido de la Ciencias Federal ha estado con la banca a través de la organización, a través de la destructura sanitaria, y hemos llegado afortunadamente a las zonas que más necesitan, y a la Sierra de la Vida. No precaupte el trabajo que vino realizando Felipe Calderón en combatir las delincuencias en manera frontal y a muchas pérdidas civiles. ¿Cuál es el trabajo del Partido Social Nacional para que se hagan las próximas campañas territoriales? Pues no lo creo, porque solamente que seamos un poquito débiles de información. Pero creo que el trabajo se está realizando bien, y no creo que el hecho de lo contrario. Creemos que él va a llevar más adelante el trabajo del señor presidente Calderón. ¿La Costa Grande está apoyando a Camilato? Pues no pienso que si la Costa Grande la consideramos en lo que es la parte más fuerte, que es la Sierra de Coyuca, creo que sí, estamos con la necesidad de Coyuca. ¿La felicidad, la felicidad, la comunidad? Tiscancigo, Cotillo, Platanillo, San Nicolás de las Playas, la Barra de Coyuca, como cabecera municipal, creo que sí. ¿Cuántos votos le ofrece o le garantiza a Cordero? Bueno, pues mira, el grupo, Costa de Coyuca en lo particular, le ofrecemos cuando menos unos 10.000 votos. ¿Para la elección interna del PAN? ¿Perdón? La elección interna, la elección interna. ¿Para la elección interna, señor presidente? Exactamente. Hay cosas muy importantes. Realmente usted nos estaba dando cuenta que anteriormente casi no tenía presencia el PAN, pero actualmente se metieron a trabajar y ya levantaron el censo, levantaron el número de simpatizantes y adherentes al partido y ha crecido ya el número de personas que participan dentro del partido. Sí, definitivamente sí, y eso se ve reflejado precisamente en las reuniones que estamos viendo y nosotros, como asociaciones civiles, es el trabajo que nosotros podemos hacer. ¿Cuánta gente viene ahorita a provocar a esta...? ¿Aquí? Sí. Bueno, nosotros simplemente nosotros trajimos 200 gente. Nosotros. De manera voluntaria. La Costa Grande está con su consejo. Claro que sí, la Costa Grande, porque personalmente el Grupo Costa de Conjunca tiene una presencia en base de municipios fuera de México. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje que nos mandaría a los ministros del PAN y no del PAN? A nuestros compañeros ministros, que sigamos la línea que vamos, que dejamos de estar pensando quién es el peor, que hay que ver los trabajos realizados para mis compañeros panistas. Y para los que no son panistas es que hay que ser realistas, que veamos que el trabajo que el Partido Nacional ha hecho a nivel república mexicana. Todos los que están, de alguna manera, ¿cómo se puede decir? ¿Cuál es el señor? Y los que están implementando, como es el seguro popular, como es la comunidad de los 70 y más, y otros de los años. Y también los programas federales, perdón, de proyectos productivos, que han llegado a manos de toda la gente que se lo necesita, cosa que anteriormente no se podría decir. Ahorita estamos conscientes de que todos los proyectos llegan a quien nos necesita a la constitución y con la claridad que nos da. Y esto es gracias a que estamos todavía compartiendo. Para el señor, para las redes a nivel mundial, les mandó este mensaje a Europa, Estados Unidos y Canadá. Canadá, Europa, Estados Unidos. Y en la muerte último quisiera que nos hiciera favor de dar su nombre y cargo. Claro. Soy el licenciado Eugenio Vega Ramos, presidente de un grupo que se llama Grupo 12 de Coyoco, una asociación civil, nacida y creada en el PAN. Y además somos delegados estatales por el Partido de Acción Nacional. Somos delegados numerarios estatales. Gracias, señor.